Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de un lado se amaña Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Que bonitas montañas alegres, vaya a caer de color Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Que bonitas montañas alegres, vaya a caer de color Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Queridos televidentes de Conectados, les damos la bienvenida una vez más al Magazine de los Urraeños En esta ocasión estamos desde la vereda San Vidal En la Feria de la Ciencia y del Café Gran talento y gran acogida encontramos en este lugar, Faudier Así es Astri, cordial saludo Y pues también para ustedes que siempre están conectados con nosotros Seguimos descentralizando nuestro programa, ¿cierto? Nos salimos del set de vez en cuando Para que ustedes conozcan la propia realidad, ¿cierto? En el mismo contexto, en los mismos lugares Y con los protagonistas que son esos habitantes de las zonas rurales En esta ocasión, como ya lo manifestaba Astri, para, digamos, darles a conocer un poquito De lo que fue ese proyecto Semillas del Futuro Que viene desde el Comité Departamental de Cafeteros Con una alianza con los municipios Con las instituciones locales En este caso, el Centro Educativo Rural La Venta Y donde nos encontramos, que es la sede de San Vidal Así es Faudier, en estos momentos tendremos un rato muy agradable Porque como usted lo decía, es este proyecto Semillas del Futuro Donde se viene realizando un trabajo con los chicos Con las madres cabezas de familia Mostrándole también a esas nuevas generaciones Que el campo también es una oportunidad de futuro Es otra alternativa para salir adelante Para así continuar con el legado de muchas familias De todas estas zonas rurales Entonces vamos a tener mucho por disfrutar Mucho por compartir Y que todas estas personas que hicieron parte De este maravilloso proyecto Nos cuenten en qué consistió Así es Astri Y como usted lo manifestaba Relevo generacional Porque digamos que es la preocupación De la institucionalidad También incluso a veces de los mismos docentes De los padres de familia Porque falta un poquito Que los niños a veces se motiven más Por crecer y por seguir Digamos ese legado de los padres de familia en el campo Entonces lo que se trata es de eso Brindar las oportunidades Sembrar la semilla El capital incluso a veces económico Para que se siga creciendo Y fortalecer Digamos esta estructura rural Que es tan indispensable para nosotros Recordemos que Basado en la economía del campo Pues también se basa un poco El desarrollo de nuestras comunidades locales Bueno Pau Dien Entonces No esperemos más Y vamos a conocer un poquito Cómo se desenvolverá Esta feria de la ciencia y del café Bueno Después de hacer este abre bocas De mostrar un poquito Este entorno maravilloso natural Que tenemos en esta vereda de San Vidal Pues ya Astrid Tenemos la oportunidad De disfrutar este espacio Y este gran momento Con una de las protagonistas De esta historia Esto es casi que una telenovela Le cuento ¿Sí o no? Porque ha sido un proceso maravilloso Donde digamos Digamos se han realizado Muchas actividades Y que finalmente hoy Pues con esta muestra Que estos chicos hacen Pues tenemos El propósito ideal Que es mostrar Qué se hizo Y con qué objetivo Astrid Así es Pau Dien Tenemos la oportunidad De estar con Doña Zulema Vélez Madrid Esas personas Que están al tanto Al frente De luchar por estas comunidades rurales A través de proyectos Como lo es Semillas del futuro Gracias por acompañarnos Hoy en Conectados Ahí están todos los televidentes Para que se presente Y comparta un poquito Acerca de este gran proyecto Que se viene trabajando Bueno Buenas tardes O buenos días Para todos Estoy feliz Hoy de estar En este municipio Enhorrado En la vereda San Vidal La verdad Este programa Ya llevamos 7 años Te cuento Este programa Se inició Cuando mi esposo Quedó director ¿Qué hicimos? Todo el mundo Me decía ¿Qué va a ser La primera dama del café? Y yo decía ¿Qué voy a hacer? Bueno Entonces Invité a las esposas De los miembros Del comité departamental Digamos El comité directivo Del café Está Los miembros Del comité municipal Y ahí están Los miembros Del comité departamental Que son los que dirigen El director ejecutivo Entonces Yo las convoqué A las señoras Realmente El comité Siempre ha sido Como muy machista Y dije No Las mujeres Tenemos que empezar Y trabajar Con el café Empoderadas Entonces Entonces dijimos Vamos a hacer Un programa Y decidimos Hacer Sevillas del Café Con esto Que trabajamos Con esto Que trabajamos Trabajamos Con los niños Cafeteros Nosotros Que les llevamos A estos niños Les llevamos Primero Enseñarles La historia Del café Había un video Muy lindo Que hicimos Con toda la historia Del café Hacemos Un trabajo No solamente Con los niños Sino con los padres De familia Aquí a ustedes Les tocó Venir a la jornada De salud En la jornada O la jornada La llamamos De la salud O de la familia Convocamos Todas a las familias Les trajimos Una brigada De salud Con unos kids Todos los niños Y los papás Pudieron compartir Y tener Un momento En familia Hoy ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya en la feria La ciencia Del café A esa feria ¿Quiénes van? Van Ellos se hacen Unos grupitos Y aquí vamos a elegir El mejor equipo Uno dice El mejor equipo Nosotros decimos Todos son ganadores Pero es el que va a ir A representarlos En la departamental Nosotros este programa Este año Lo estamos trabajando En 12 veredas De Antioquia Entonces De San Vidal Irá Un equipo Que va A A Venecia Ese equipo Se llevan los niños Como premio Y se llevan Con dos de los padres Ellos tienen La oportunidad Ya de participar Con eso Los niños Que queden allá De primero Y segundo Tercer puesto Se da un premio En plata Pero ese premio En plata Es en sí Para la institución Para mejora De la institución Bueno Doña Zulema Digamos que La institucionalidad Hoy Muchas personas Yo creo que Están Pensando en lo mismo Y es en esos relevos El tema De relevo generacional En este sentido Lograr que los niños Y los jóvenes Que están estudiando Pero que también Hacen parte De estos entornos Donde se desarrolla La caficultura Pues se motiven Tengan esas ganas De seguir Los pasos De sus padres Entonces Digamos que Cómo logra También el proyecto Hacer esa vinculación Y que los niños Se sigan enamorando De esas actividades Mira Lo que hacemos Y te voy a corregir Una expresión Que la quitamos Que no es relevo Sino empalme ¿Por qué no es relevo? Porque eso es decirle A los papás Ustedes ya se van Entonces decimos Es más Que empalmen Usted está muy viejito Porque Exactamente Es mejor que empalmen Porque Van a hacer Sus papás Los que le van A dejar Todo Esa enseñanza Por eso tratamos Que en el proyecto Se involucren Los padres Hay veces Y les enseñen De sus ancestros Que tenían Y les muestren Por ejemplo Una secadora De café Es que yo lo hago Así manualmente Y el niño le dice No lo haga Tan manual Mire que usted Papá Se cansa mucho Hágalo De esta manera Entonces Eso es lo que Está haciendo el niño Un empalme Y una mejora En toda la parte Y el manejo Del café Algo muy chévere Que ella nos comparte Ay Favo Y que es de rescatar Que usted nos decía Que el niño Ahora también llega A la casa Donde sus papás A enseñarle Entonces es ese empalme Generacional De la enseñanza De las familias A estas nuevas generaciones Pero también es ellos Transmitir a los más adultos Los aprendizajes Aquí adquiridos Eso que trae también Esa integración Que ventajas trae No solo para las familias Sino para la comunidad A ver Eso es muy lindo Porque estos niños Llegan entonces La historia Del café Entonces la historia Del café Les dicen Quien es Juan Valdés Quien es el profesor Yarumo Todo Quien es el director ejecutivo Los miembros Del comité departamental Municipal Y que hace cada uno Todos ellos se empalman Que es la federación Y como se enamoran de ella Fuera de eso Como van a cultivar ese café Como les dan Por ejemplo Los técnicos O los extensionistas Van Y les enseñan A los niños Como se siembra café Entonces el niño Llega empoderado Del papá Y le dice Ah no papá Esto se siembra Y se deja tanto Tanto de calle Y tanto de frente El papá dice Pero vea Este como me llegó Y hay veces Le llegan al papá Usted lo está sembrando Bien el café ¿Por qué? Porque usted lo está dejando Con mucha distancia O lo está dejando Muy cerquita Y eso es muy bonito Porque yo sé que A nivel nacional La cooperativa de caficultores A nivel nacional Departamental Pues viene haciendo Un esfuerzo muy grande Astrid Es que uno analiza Y bueno Se toma una tacita de café En cualquier lugar Ya gracias a Dios En nuestro municipio Nos la podemos tomar De nuestra propia tierra Y de excelente calidad Pero es ese tema De lo que ellos hacen Por ejemplo Un cenicafé Todos estos lugares Donde ya hay muchos estudios Y que eso es lo que hoy Los niños Están aprendiendo También para aplicar Vamos a ver Una cosa que Digamos Normalmente estamos haciendo Astrid La frase La frase De nuestro programa Esa frase ideal Que vamos a buscar Una bien perfecta Para digamos Esta ocasión Porque vamos a hablar Después Con doña Zulema De algo muy maravilloso ¿Cierto? Un premio por ahí Que Ustedes no saben Mejor dicho Esperen y verás La sorpresa Que les tenemos La primera Y más respetable De las artes Es la agricultura El autor de esta frase Es Jean Roseau Jean Roseau Fue un filósofo suizo Aunque compartió Con los ilustrados De este tiempo El propósito De superar El oscurantismo De los siglos precedentes La obra de Jean O Juan Jacob Roseau Presenta puntos divergentes Como su concepto De progreso Y en general Más avanzados Sus ideas políticas Y sociales Preludiaron La revolución francesa Su sensibilidad literaria Se anticipó Al romanticismo Y por los nuevos Y fecundos conceptos Que introdujo En el campo De la educación Se le considera El padre De la pedagogía Moderna Bueno aquí Continuamos con Doña Zulema Luego de conocer Un poquito Como es ella Costumbre En nuestro magazine Conocer una frase Y datos Acerca del autor Yo quería hablar Con Doña Zulema De un premio Faudier Eso que usted Nos dejó A la expectativa Ahorita Y es Que ella Representó A la tierra Urraeña Al recibir El premio De Antioqueña De oro Esto que significa Que la hizo Usted merecedora Justamente De este premio Entre tantas mujeres A nivel departamental Bueno les cuento A mi me convocaron El consejo De Urrao Mariluz Doña Teresa Y algunas personas De allá Y me dijeron Queremos que usted Nos represente A las mujeres De Urrao Yo le dije Listo Entonces Ellas me dijeron En que categoría Y les dije Me gustaría Que fuera En educación Por el programa Semillas del futuro Y por el acompañamiento Que nosotros hacemos También Al programa Equidad de género A esto nos presentamos 286 mujeres De eso elegían 10 mujeres En distintas categorías Yo quede La categoría Educación O sea Hay que representar Todo esto Es muy importante Que todos lo sepan Es a Urrao A la mujer Urraeña A las cafecultoras Y a todas las educadoras Porque también Estas educadoras Que hacen todo esto Por nosotros Todas estas mujeres Cafecultoras Que a ellos Le debemos La calidad De nuestro café Entonces Eso Se demoraban Como dos meses Eran 20 jurados Nosotros no sabíamos Pues parte del concurso Cuando un día Me dijeron Es antioqueña De oro Entonces yo dije Que se demoraban Y yo dije Pues para mí Es muy rico Porque es representar A Urrao Y cuando Digamos A uno El día Del Digamos Que le dan A uno Pues toda la estatuilla Y eso Y dicen Por Urrao El reconocimiento Eso Cuando a uno Le dicen Urrao Eso le da Como una cosita Se le ensancha El corazón Y eso Que significa Para Urrao Ya sabemos Oiga Es que son muchas Las labores Yo creo Que ya Sin descanso Doña Zulema Cualquier lugar Donde llegue Ese reconocimiento Para Urrao Que significa Pues porque usted Nos lo decía Es Digamos El momento Para ustedes Que le entregan Digamos Esa estatuilla O ese reconocimiento Pero eso Que significa Para Urrao Haber conquistado Ese premio Que la catacultura De nosotros Es fuerte Y que hay una mujer De Urrao Que la está representando Y que está diciendo Vamos a Urrao Para adelante La verdad Nosotros En Urrao Tenemos un café De muy buena calidad Y eso Representarlas A todas ellas Y llamarlas Y empujarlas Y empujarlas A que sigamos Con ese café Y con esa calidad Que tenemos También hay una cosa Buena Es que el premio No lo daban más A nivel personal O sea Me habían dicho Pidía un computador Una cámara Algo para usted Yo le dije Yo no quiero Mi premio así Entonces Cartaron Yo mandé Carta A la primera Dama De Antioquia Le dije Yo no sé Qué va a hacer Conmigo Pero yo no quiero Ese premio Yo quiero El premio Para mí Para la institución Educativa Donde estoy trabajando Eso hicieron Vueltas Con todo el mundo Porque Viene de suministros De la gobernación Entonces Yo les pedí Todos los materiales Eléctricos Porque en esta institución Tenemos problemas Eléctricos Y hay que hacer Toda una mejora Entonces El día Que hicimos El día De la familia Comprometí A don Iván Arago Y a mi esposo El director Ejecutivo Para que me ayudaran En esa labor Entonces Ellos quedaron Comprometidos De que nos van A dar la mano De obra Y algunos materiales Para otra parte Que queremos De revocar Pintar la institución Va a quedar Mejor dicho O sea que eso Significa todo Doña Zulema Finalmente Entonces ¿Qué significa Para usted El haber Trabajado Estar trabajando Y pues supongo Seguir trabajando En pro De la educación Referente A todo esto Que usted ha hecho Y que se sabe Que es vocación Y evidencia Es lo que hizo Con este premio Y amor por Urra Para que no quedara Solo para ella Sino para la institución Entonces ¿Esto qué trae Para usted A nivel personal? Pues yo pienso Que para mí Lo más importante Es verle Esa carita A los niños Ustedes no se imaginan Cuando yo llego Como me miran Y esa Como ese agradecimiento Y uno también Decirles Un día De mañana Ustedes van a ser La extensionista Van a ser La trabajadora social Van a ser Una Zulema Pueden llegar a ser Una directora ejecutiva Del comité de cafeteros Es impulsar Esos niños Y yo pienso Que todos Tenemos que dejar Un granito Yo hoy quisiera Como hacerle Una reflexión A todo Urrao Y a todas las mujeres Y decirle Cada uno Mire Que semilla Está dejando Que le está dejando A su comunidad A su vereda A su municipio Para que esto crezca No nos quedemos Pensando tanto Que están haciendo Nuestros gobernantes No, pensemos Cada uno Que estamos haciendo Y para donde vamos Perfecto Astri Entonces La primera dama Del café La antioqueña De oro La educadora La mamá Yo digo Es de todo Cierto La esposita Entonces digamos Que un ejemplo A seguir Como ella lo maneja Esposota Eso si es verdad Hace de cariño No, eso es muy fuerte Bueno Oiga La esposota Bueno Una nueva palabra Ahora ahí En el diccionario De la Real Academia Pero bueno Agradecerle mucho Por compartir Con nosotros Este instante Y también Pues en nombre Como de estas comunidades Y de todo El municipio Y de Urrao Por digamos Llevar ese legado De lo que es La mujer Empoderada De este municipio Pero también Esas mujeres Que a veces Uno dice Bueno Muchas personas Se van Y uno dice Pero se fueron Y listo Pero ustedes Se van Y desde donde estén Están digamos Siempre trabajando Por Urrao Yo pienso Que en el programa Hay algo importante Que no les había contado El programa Lleva siete años En esos siete años Siempre se ha hecho En el municipio de Urrao O sea Yo les dije A todas Voy a todos los municipios Pero Urrao Tiene que estar Nosotros aquí Ya lo hemos hecho En San Carlos En San Luis En Sabanas Lo hemos hecho También en Penderisco En Santa Catalina En Pavón O sea Siempre es una Institución educativa Que tenga café Eso sí es la condición Que me pone Pero mire Hay una cosa importante Que hemos hecho Ya hemos impactado Tres mil trescientos niños Dos mil quinientos padres De familia Hemos hecho Mejoras En instituciones educativas Por doscientos cuarenta millones Y nosotros ahora Con el grupo De equidad de género Estamos trabajando Con seiscientas Cincuenta y cinco Mujeres En treinta municipios Y en Urrao Estamos trabajando Alrededor de sesenta Y setenta mujeres Mejor dicho Cifras Sin acabar Considerables Que No pues Lo dejan a uno Sin palabras Porque el trabajo Que se está realizando Por el presente Y el futuro De nuestra comunidad Urraeña Es admirable Nuevamente Doña Zulema Muchas gracias Por haber compartido El espacio Con nosotros Y Hasta aquí No llegamos Faudir Tendremos más invitados Que nos darán a conocer Un poquito De cómo fue Apoyar Estas ideas Que tienen Un único fin Ya tuvimos La oportunidad Pau De hablar Un poquito Con Doña Zulema Que nos compartía Acerca de este proyecto Y de esta fe La que hoy estamos Disfrutando Y ella Nos dijo Que había Un cómplice En todo Este proyecto Y pues A esta persona Que ella mencionó Lo tenemos Aquí En el set Que también Nos contará Un poquito Acerca de cómo fue El acompañar Todas estas ideas Innovadoras De esta gran mujer Que tuvimos Anteriormente Él es Don Álvaro Pero Me regañó Antes de iniciar La grabación Y me dijo Álvaro Así que Muchas gracias Ahí están los televidentes Para que por favor Se presente Y pues Empiece a contarnos Un poquito De cómo pueden participar Con este proyecto Astrid Muchas gracias Un afectuoso saludo Pues a Todos los televidentes A toda la comunidad Del municipio de Urrao Y por supuesto Pues a la comunidad Capicultora Hoy muy contentos Muy felices Aquí En esta institución Educativa Donde Tienen la oportunidad De tener ese programa De semillas de futuro Para poner pues A soñar A todos estos niños Que son en su gran mayoría Hijos de Caficultores De familias Caficultoras Y que hoy Precisamente están En una feria final Del programa Proyectando Lo que son sus sueños Hoy les hemos dicho A ellos Que en realidad El futuro Se construye con sueños Y que la idea Es que No dejen pues Nunca de soñar Astrid Les decía Que soy cómplice De este proyecto Es porque Cuando tuve La oportunidad De que El comité Departamental De cafeteros Me designara Como su director Ejecutivo Su lema Pensó En que ella Quería contribuir Y no ser solamente Pues mi esposa Sino contribuir También A la proyección De las familias Caficultoras Y de común acuerdo Compartimos Que podría ser Un proyecto Muy especial Que fuera alrededor De la educación Y de educación Fundamentalmente Con los niños Y con los jóvenes Ahí es donde Me hago pues Como cómplice Con el comité Departamental De que se presentara El proyecto Y se le den recursos Todos los años Al proyecto Para que en diferentes Escuelas De los municipios Antioqueños Cafeteros Recordemos que De los 125 municipios Que tiene el departamento 94 son cafeteros En realidad Antioquia Es café Y por eso Pues la importancia De proyectar A todos estos niños Álvaro Digamos que Ya lo decíamos Cierto Es un proyecto Que finalmente Pues está beneficiando Y hablamos ahorita De cerca de 12 municipios En el departamento De Antioquia Que tiene cobertura En este caso Para el municipio Y borrado Hablamos de que El comité A veces uno dice Comité de cafecultores Departamental O a nivel nacional Y uno Como que dice Listo Es compra de café Para exportar Y demás Pero vemos que Aquí lo que se está haciendo Es un trabajo social Ambiental también Si se quiere Pues porque eso se busca Digamos que Esa proyección Que ustedes siempre tienen Y como es ese trabajo Que ustedes tienen Aparte de lo que ya mencionamos Del tema De compra de café De garantizar La sostenibilidad De la producción En Antioquia También esos otros escenarios Que ustedes Quieren Digamos Movilizar Para que Todos los antioqueños Y los cafecultores Se beneficien Miren Eso resulta De precisamente Lo que es El fondo nacional Del café El fondo nacional Del café Es un recurso Que se cobra Por la exportación De café Por cada libra De café Que se exporta Del país Se retienen 6 centavos De dólar Lo que yo llamo Como una especie De peaje Eso se recupera Pues en puertos Antes de exportar El café Ahí se cobra Y va A lo que les digo Lo que se llama Un fondo El fondo nacional Del café Que es una cuenta Del tesoro público Que por un convenio Entre los distintos Gobiernos colombianos Y la federación Lo administra La federación Nacional de cafeteros Y ese fondo Tiene unas finalidades Tiene 5 Lo que llamamos 5 bienes públicos El primero Que Los caficultores Lo valoran Sobremanera Es lo que se denomina La garantía De compra Ustedes Ven que Cuando el caficultor Sale a un municipio En Colombia Cafetero Siempre debe estar Una cooperativa De caficultores En nombre De la federación Que le compre El café Al caficultor Y todos los días La federación De acuerdo a como sea El precio De la libra De café En la bolsa De lo que se llama De commodities En la bolsa De materias primas En Nueva York Allá le determinan Eso es un mercado Allá le determinan Entre oferta y demanda Un precio al café Y ese valor Que determinan Por libra Lo traemos Lo convertimos A pesos colombianos Los llevamos Al valor De lo que es Una carga de café Que tiene 250 libras Y por eso Nosotros publicamos Todos los días Ayer debimos Haber publicado Alrededor de que Una carga de café Que son 125 kilos Estaba por el orden De un millón 300 Terminen que es Cuando el caficultor Sale y ya sabe Que hay un precio Mínimo al que Le tienen que comprar Y hay municipios Donde hay muchos Otros compradores Privados Que precisamente Pues compran Por encima De ese precio Porque ya Y si después Dijéramos Por esa oferta Y demanda Entonces la garantía Ellos la valoran Sobremanera Y entonces hay un recurso Para poder comprar Ese café Y garantizar Comprarles ese café Está el servicio De extensión Que son los ingenieros Agrónomos En todos los municipios Cafeteros antioqueños Al menos tenemos uno Aquí en nuestro municipio Durrao Hoy tenemos la fortuna Por el crecimiento Que viene teniendo La caficultura De tener dos profesionales De agronomía Dos extensionistas Que acompañan A los caficultores En todo lo que ellos necesiten En el cultivo Cada que tienen una enfermedad Cada que tienen un problema Ellos están ahí Pero ellos pueden hacer Ese trabajo de extensión Basados en la investigación Y tenemos entonces Zenicafé Que es el centro nacional De investigaciones de café Zenicafé también Se paga De ahí con los recursos Y es una investigación La más importante A nivel de café En el mundo Al café hay que hacerle Promoción y publicidad Muy reconocida Por todos ustedes Los televidentes En lo que es Juan Valdés Y Sumula Conchita Pero en realidad Es toda la promoción Toda la difusión Y todo lo que es La protección de la marca Para que no sea usada La marca en otros países Y sea pues copiada Y finalmente Llegamos a la pregunta Que me hacías Y es La proyección social Entonces hay un recurso Muy importante Que se le entrega A todos los departamentos Cafeteros En razón A la producción Entonces se le entregan Unos recursos Que tiene que ir Para proyección social Entonces de ahí sale Que a través de la federación Se hayan hecho Escuelas Hospitales Carreteras Acueductos La mayoría De la electrificación Rural de Antioquia El tendido de redes Se hizo con recursos De la Federación Nacional de Cafeteros Entonces hay esa proyección social Y hay una Hay un Un proyecto como este Que son un proyecto De carácter educativo Proyectos de carácter ambiental Que también entonces De ese fondo Podemos sacar los recursos Los recursos son limitados Y por eso siempre Trabajamos con las administraciones Municipales Siempre le pedimos A la administración municipal Que haga un aporte Para que lo hagamos Conjuntamente Y las comunidades cafeteras Hacen también Sus aportes Muchos de ellos En mano de obra No calificada ¿Cierto? Pero también Hacen aportes De recursos económicos Astrid Yo voy a meter la cuchara En un momentico Y no quiero meterme Aquí en camisa De once Van a ni mucho menos Pero es hacer El tema de la publicidad Digamos positiva Lo que hablaba Álvaro Pues si llevamos el café Si estamos afiliados A las cooperativas Finalmente Esos recursos Que van quedando Que ya nos decía Don Álvaro Existen ya a nivel nacional Pues se van quedando En un puente En el arreglo de vías Y ya él lo manifestaba En muchos proyectos En lo urbano Y lo rural De cada municipio Si lo vendemos Afuerita Pues obviamente Me van a dar 100 o 200 pesos más Que se yo Por cada libra Pero eso después No se va a ver Retribuido En ningún otro espacio Entonces digamos Que también es el apoyo Por ese lugar A las cooperativas En este caso Pues para que Nos vinculamos con ellos Y agremiados Yo sé que las cosas Funcionan mucho mejor Astrid ¿O no? Si Fabi Tienes toda la razón En ese aspecto Porque todo esto Es un trabajo También para aportar Al desarrollo Del país Sin saberlo También estamos Construyendo Esos seres ¿Cierto? Infundiéndoles Ese conocimiento Ese amor por el café Para que en un futuro Todos esos actos No sea solo Como que se limite Aunque es también Importante En el cultivo del café En brindar a todos Que nos abriamos Una sabrosa Taza de café Sino también En ese desarrollo Que requiere la sociedad Y todas las comunidades Como le pregunté A doña Zulema ¿Usted por qué cree Que es importante Apostarle a la educación Y más En un territorio Como Urrago Que ofrece Tanta riqueza En este caso particular En torno al café Astrid Mira a mí me pones A hablar desde algo Que también es de mi esencia Que es la docencia Yo tuve la fortuna Entonces también De al terminar Mis estudios de economía En la universidad De Medellín Regresar a la propia universidad Y a otras universidades En el departamento Donde he podido Acompañar Con los conocimientos Adquiridos Y lo he hecho Sobre todo Por esa gratitud De haberme podido educar Ustedes saben que En Colombia No tenemos Todos la oportunidad De terminar una primaria De terminar un bachillerato Y menos aún De terminar Una profesión Entonces realmente Soy un convencido De que la educación Es y tiene que ser Transformadora Del ser humano Hay frases Lindas Nos han dicho Miren Cuando un chico Aprende por ejemplo De una institución educativa Arte Música Pintura Entonces nos dicen Cuando un chico Una chica Empuña O más bien Maneja un instrumento Por ejemplo Para tocarlo Jamás va a empuñar Un arma Entonces la educación Tiene que ser Transformadora de vidas La educación Tiene que ser Proyección y desarrollo Para las comunidades Entonces realmente Que eso Compagina perfectamente El gremio Lo que hace Es tener A los caficultores Asociados A los caficultores Reunidos Para la defensa Eso es un gremio La defensa De 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 todas estas Familias caficultoras En el país Son 540 mil familias Que viven directamente Del café En Antioquia Hablamos de 80 mil Entonces ese es Ese gran acompañamiento Entonces nosotros creemos Que tenemos que ayudar A transformar estas vidas Sabemos que requerimos En la caficultura De lo que llamamos De un empalme generacional Que estos caficultores Y caficultoras De más edad Que ya quieren ir entregando Sus fincas Puedan tener en sus hijos En sus nietos Unas personas Unos niños Unos jóvenes Que aprendan A amar el café Entonces Por eso la importancia Y el énfasis Que nosotros le ponemos A la educación Bueno Queremos agradecerle Álvaro A usted Comité de Cafeteros Departamental En nombre de los hurraeños Pues ponerse la camisa Porque a veces No nos digamos mentiras Yo por mi amigo Dice De una oficina Aunque la gente dice Que es muy fácil Eso no es tan fácil Porque es organizar todo Para que luego En los territorios Se vea reflejado Ese esfuerzo Pero ustedes No solo están allá En la oficina Sino que Digamos Están en los escenarios Ideales Que es donde se está Construyendo la vida Y en este caso Donde se están construyendo Estos proyectos Relacionados con el café Entonces agradecerles Y digamos Generar esa expectativa Para que sigan Trabajando por nosotros Claro Mire no Y las instituciones Nos toca transformarnos Nos toca cambiar Quizás siempre hemos tenido Una institución Como la federación Pues las oficinas Principales están en Bogotá La mayoría de los gremios Cuando trascendían De manera nacional Se hacía necesario Tener una oficina En Bogotá Donde estuviera El gerente general Cerca donde esté La presidencia De la república Los ministerios Y demás Para poder tramitar Proyectos Para poder trabajar Con el gobierno nacional En las capitales Entonces en Antioquia En Medellín Se tienen también Las oficinas Del comité departamental En cada municipio Aquí en Urrao Tenemos la fortuna De tener también Unas oficinas Donde pueden ir Los caficultores Donde los atienden Los extensionistas Pero en esa transformación Nosotros sí entendimos Que pues la caficultura Está en el campo Yo cuando tengo El agrado De contratar A estos ingenieros agrónomos Les digo mucho Refiriéndome A uno de esos parques Emblemáticos En Medellín Y les digo Mire La caficultura Del parque de Ríos Ya se acabó En el parque de Ríos Ya no hay caficultura La caficultura La tenemos En los municipios Antioqueños Entonces por lo tanto No solamente Los agrónomos Deben estar allá Sino que nosotros También entendimos Que tener esas oficinas En una ciudad capital De Antioquia Como Medellín Es por esa cercanía Entonces a la gobernación De Antioquia Y al trabajo Con entidades departamentales Pero que fundamentalmente Nosotros tenemos Que estar en el campo Entonces también Ha habido una transformación De que los directivos No nos quedemos En las capitales Con todo lo que Podemos y tenemos que hacer Pero que vengamos Y estemos Con las familias Caficultoras Las acompañemos Y vivremos Con todos ellos Bueno Entonces Es muy bonito Escuchar estas experiencias Y hay una palabra También relevante Ahorita Hablábamos De empalme generacional Y usted también Nos habla De transformación Y también Esa innovación Que viene Con esas mentes Más jóvenes Porque sabemos Que los chicos Traen esa chispita Que uno ve Las cosas De una manera Y ellos La ven de otra Incluso mejor Que las ideas De uno Y eso Es lo que vamos a ver A continuación En cada uno De esos stands Donde ellos Exponen Sus proyectos Sus ideas En torno a esto Que estamos viviendo Hoy En esta gran feria Bueno Perfecto Ya lo decía Astri Los protagonistas Los que digamos Están haciendo real Esto que hoy Estamos vivenciando Aquí En este sector rural De nuestro municipio Vamos a ver Pues estos chicos La tienen clara Con el tema Del café Yo bulto de café Que no sé Si el beneficio La expulpadora Todo el proceso Por aquí Está todo muy organizado Me regala su nombre Buenos días Mi nombre es Jersey Alejandra Buenos días Mi nombre es Ana Lucía Buenos días Yo me llamo Stephanie Buenos días Yo me llamo Vinalesis Bueno Ahí está Genial Estos muchachos Nos van a entonces Hablar un poquito ¿Quién es que nos va a hablar Del proceso? A ver Del proceso Perfecto Entonces hablemos un poquito Del proceso El proceso empieza Desde la O sea El proceso no empieza Desde la cosecha Sino desde Cómo se maneja El proceso Aquí se ve La expulpadora Y se ve Los taquecitos El café No se lava Se deja con el musílago Aquí está el otro tanque Que lo procesa O sea Que lo pasa A la marquesina Bueno Y después de eso ¿Qué sigue? Cuénteme Navea Los beneficios Para tener un sabor mejor Tienen que dejarlo Con el musílago Se beneficia Tener un buen sabor O buena calidad Bueno Oiga Pero todo esto Estamos viendo los procesos Pero todo esto Tiene un objetivo Un objetivo Que nos van a por aquí A contar ¿Cuál es? Procesar y comercializar Un café Con su dulzura Y su acidez Con sus diferencias Diferencias totales Bueno Ustedes me están contando ¿De qué institución O ustedes dónde empezaron A desarrollar este proyecto? Háblenme un poquito A ver Acá en San Vial ¿Y qué han aprendido De todo este proceso? Hemos aprendido Del café Del café Jornay Bueno Cuéntame una cosa ¿Cómo quisieran Que se hiciera Realidad como este proyecto? ¿Cómo ir a dónde? ¿Se sueñan En algún momento Con tener Por ejemplo Una empresa Trabajar en lugar Del café Bien Digamos Motivados ¿Cuál es Como ese pensamiento Que tienen al futuro? Con el café ¿Qué quisieran hacer? Yo quisiera Hacer una empresa Bueno Aquí vemos los chicos Ellos con mucho conocimiento Vamos a seguir Entonces el tema Porque por allí Hay otros están Otros Digamos Pequeños proyectos Que ellos Están aquí Digamos Dedicando Para que nosotros Aprendamos Pero también Para ellos En su momento Hacer eso realidad Y entonces Bueno Aquí estamos Y seguimos Astrid por allí Ya tiene Digamos Que otro momento Está en otro momento Y en otro espacio Para seguir aprendiendo Claudio Pues aquí me encuentro Con otras chicas Que hacen parte De este proyecto Y también Nos socializarán Un poco Acerca De qué fue Todo eso Que ellas Aprendieron Y que hoy Nos están Mostrando A todos Regálanos Cada una Su nombre También Para que los Televidentes Las conozcan Mi nombre Es Isabela Mi nombre Es Valeria Mi nombre Es Caterine Mi nombre Es María José Bueno Y todas Las del equipo Estuvieron de acuerdo En que Isabela Nos compartiera En qué consiste El proyecto Bueno Nuestro proyecto Consiste en establecer Barreras vivas En los cultivos De café Ya que en estas zonas Los vientos Son muy fuertes Y el frío Daña Nuestras flores En el café ¿De dónde Surgen todas Estas ideas De crear Estas barreras A quién Se le ocurrió De dónde Ustedes Lo escucharon O lo vieron Bueno Nuestra iniciativa Fue porque En nuestras fincas Estaba pasando Esto Por culpa De los vientos Y de estos fríos Entonces Fue algo De la situación De la circunstancia Que ustedes Vieron un problema Y crearon La solución Sí Y ahora Entonces ¿Qué se viene? ¿Seguir trabajando En esta idea En este proyecto O qué tienen Como motivación? No Pues Nuestra motivación Es tratar De que las familias Que tengan Estos problemas Se socialicen Con este tipo De ideas Y las puedan Implementar En sus fincas Y en sus cultivos Bueno Aquí estamos viendo Que todos ellos Están apropiando De lo que ocurre En su tierra Y buscando soluciones Para que avance Poder Cuéntame Que estás encontrando También por allá Con estos talentosos chicos Le cuento a Astri Que los chicos No están dejando Nada al azar Le están apostando A todo Es por ello Que aquí vamos a ver Entonces otra propuesta Cómo Digamos Ir unificando Esas tecnologías Pero también Todo lo que tenemos En nuestros entornos Para mejorar En este caso La producción de café Y por supuesto Pues toda la dinámica Económica de la región ¿Con quién nos encontramos? Con Sebastián Castillo Bueno Sebastián Hablemos un poquito Del proyecto Bueno yo les voy a contar De nuestro proyecto De cafetero Se llama Por si café Es un proyecto Basado como En una secadora De café A base del estiércoles De los marranos O sea lo que nosotros Queremos es como Menos contaminación Menos gastos De energías Y también queremos Que el agua Que saquemos De lavar Del café Sea un agua Que le hagamos Un tratamiento Y así poderla Utilizarán otras cosas Y que no esté Tan contaminada Bueno no sé Quién me responde Cómo le hicieron Cómo unificaron Cómo que esas ideas Para poder llevar Digamos Inicialmente Esta maqueta Que tenemos aquí Pero que luego Podamos hacer la realidad A ver Quién nos cuenta un poquito Acérquese Hágale Pues me llamo Steven Bueno nosotros Pues unificamos Esta maqueta Pues con el propósito De ahorrar dinero Porque también Podemos engordar Nuestros marranos Y podemos gastar El consumo De nosotros Tampoco talar árboles Para comprar carbón Y acá unificamos La expulpa ahora Y para no contaminar Con el agua sucia Entonces la vamos A procesar acá Y para los demás cultivos Listo Por aquí a ver ¿Cómo se llamas? Johan Johan ¿Qué has aprendido De este proyecto? Mucho Mucho ¿Y con quién En la familia De pronto quisieras Hacerlo en la casita? ¿Con la mamá? ¿Con el papá? Con la mamá Sí Ah bueno Con la mamá Oiga Bueno esto es un proyecto Ya como todos los que hemos visto Que tiene dos objetivos Primero Que sea sostenible ¿Es sostenible cómo? Económicamente Y también buscando Que los recursos naturales Pues es cierto Todos los días se beneficie Pues vamos a tener Menos explotaciones Y menos Digamos en este caso Problemas de contaminación Entonces Mejor dicho Los chicos la tienen clara En esta institución Y todos estos niños La tienen muy clara Y entonces vamos Digamos que A apoyarlos De qué manera Mostrando estos Impulsos Para que en algún momento La institucionalidad Les siga ayudando Y puedan hacerlo realidad Entonces No es más Aquí seguimos aprendiendo Porque vinimos hoy A aprender un poco De todo lo que ellos hacen Cierto El ideal es mostrar Esos proyectos Estos chicos Digamos han trabajado mucho Juiciosos Desde la institución También desde el aprendizaje Impartida Por digamos El comité cafeteros A nivel departamental Y municipal Y bueno Nos van a contar Un poquito De lo que tienen aquí Hablemos entonces ¿Cómo se llama El proyecto para iniciar? Nuestro proyecto Se llama Modelo de asociatividad Comunitaria Para todas las veredas ¿Y de qué se trata? ¿Qué es el modelo Asociatividad? Bueno El modelo de asociatividad Busca cuidar De recursos naturales Y tener una asociación Para todas las comunidades Para que beneficien el café Bueno Ahí la tenemos Ya muy clara ¿Sí o no? Bueno Aquí vamos a ver Un poquito del proceso Yo no sé Yo veo un carro Por allá con costales El cultivo de café Como tal Veo por aquí Como que No sé Ustedes me van a explicar ¿Quién me va explicando Más o menos Cuál es como la ruta Y el proceso? ¿Cuál? A ver ¿Cuál de ustedes? Usted Empecemos Bueno Los costales que hay aquí Son los bultos de café Que van en el transporte comunitario ¿Cierto? Pero el proyecto en sí empieza Es acá En la recolección de aguas lluvias Para lavar el café Ya de ahí Pasan aquí a la secadora La secadora funciona A base de energía solar Con el fin de Cuidar la energía Porque pues a veces Llega muy cara Porque las pulpadoras Las secadoras Todo eso consume Demasiada energía También está La pulpa del café Que se busca abonar Y tiene un abono Natural Para nuestro cultivo de café Oiga Escuchen pues Aquí estamos hablando Aparte de que es el renglón económico La posibilidad Y obviamente De las familias Adquirir el sustento diario A partir de la producción del café Es sostenibilidad Eso es muy importante Nos hablaba ella El agua ¿Cierto? El agua lluvia Pues a veces Según las condiciones Sobre todo en temas de verano Cuando pues las aguas Son mínimas Pues recoger el agua Para utilizarla Para el proceso De lavado del café Por ejemplo Va a servir mucho La pulpa Como ella lo decía Ahí nos ahorramos una platica Si la utilizamos Para el tema del abono El transporte comunitario Que nos decían aquí también Pues porque Para usted Cada uno Tener un carro ¿Cierto? Por ejemplo Para la carreo Llamémoslo así Como lo llamamos Nuestra región Pues se vuelve más costosa En cambio Si todos tenemos Un medio de transporte En común Pues va a ser mucho más fácil Bueno ¿Usted qué me va a explicar Un poquito del proyecto? Bueno El objetivo De nuestro proyecto Es fomentar un modelo De asociatividad comunitaria Para la realización E implementación De un beneficiario colectivo En el que se aprovechen Los recursos naturales Y simplemente el tiempo Y los recursos económicos De las familias Ah Oigan La tienen Espero Clara muchachos Y por aquí ¿Qué me van a explicar? El proyecto Es un modelo De un beneficio comunitario De la vereda de San Vidal Y todas las veredas aledañas Y queremos mejorar El grano El café Y las fincas cafeteras Bueno Cuando ustedes Plasman esto Cuando lo tenían En su ideal Cuando digamos Apoyados en sus docentes Apoyados en el comité Cafeteros Municipal Y departamental Que se sueñan Por ejemplo Quisieran hacer esto Realidad Y que digamos Se encuentren en el futuro Usted es una oportunidad Económica Por ejemplo Por aquí Si nosotros queremos Que esto se haga real Para toda la comunidad Para que nos beneficie a todos Y ojalá Esto se haga real Ojalá Bueno Yo por aquí tengo también Otra dudita ¿Usted se quisiera O no se quisiera Ir de su vereda? No ¿Y por qué no se quisiera ir? Porque acá Todos somos unidos Y podemos hacer Un buen trabajo juntos Bueno Perfecto Ahora Cuénteme usted Un poquito La familia ¿Cómo ha ayudado Por ejemplo Su mamá Su papá Estar todos juntos Y beneficiarse? Ahorita veíamos por ahí Una dramatización De una familia Modelo ¿Cierto? Que esa debería ser La del pasado Donde todos están unidos Se sientan a conversar ¿Cómo es ese trabajo Que se hace con los papás? Muy bien Me ayudan mucho Mis tíos Mi tío Mi madrina Mi abuela Mi papá Mi mamá Bueno Y finalmente Por aquí entonces Ya nos dijeron Lo quieren hacer realidad Vemos que es un proyecto Que hoy es Ellos decían Cierto Es el aporte Y no vamos a hablar De ganadores Cierto Sino que van a ser Ese grupo Que va a representar A Hurrado Cierto En otras actividades Que lo vamos a hacer A nivel del suroeste Y el departamento Entonces Que decirle A las comunidades Que decirle A esas familias cafeteras Para que se apoyen Y para que nunca Digamos No No soy capaz No voy a seguir Con este proyecto Sino que por el contrario Vamos a seguir trabajando Por él Que sigamos adelante Que los sueños Si se cumplen Y que poquito a poco Marcamos la diferencia Perfecto Ahí Las tienen Vea Y estamos empoderados Aquí Con el tema De las damas Cierto De las mujeres Que también hoy Soy emprendedoras Me gusta eso mucho Pues primero Normalmente se veían A las Digamos Las esposas En el hogar Y eran los esposos Los que salían A hacer el cultivo Digamos A realizar las tareas Y las labores Del campo Hoy Todos trabajan En pro de ese Proyecto de vida Que son las familias Cafeteras Franklin Hablemos un poquito De que se trata El proyecto De ustedes Como se llama Y que buscan Con él Pues mejorar El transportamiento Del café Bueno pero Hablemos un poquito A ver Quien me cuenta Más o menos Cuál es el proceso Y que es lo que pasaría Por ejemplo La garrocha Nos beneficia mucho En que Nos ayuda a cargar Plátano Maíz Por ejemplo Yuca Y eso nos implementa Mucho Porque hay veces Nos toca calzar Mucha carga En la espalda Y nos da mucho Doliendo mucho La espalda Mejoramiento De la calidad De vida Muchachos Pensando en eso También es muy positivo Y bueno ¿Por qué decidieron Ustedes hacer este proyecto? Porque Lo que dijo William Porque nos ayuda Demasiado A la sostenibilidad Del proyecto Porque Ahí Uno cuando llegó Y se alzó Un bulto Aquí en la espalda Se alza uno Y en la garrucha Se puede alzar Hasta cinco O seis Depende de la garrucha Como esté instalada Bueno Oiga Perfecto Bueno Hablemos un poquito De los materiales Que ustedes utilizaron Aquí para hacer Como esta maqueta Fueron como Cosas reutilizables Que Que nos Podíamos encontrar En cualquier parte Bueno Perfecto ¿Y usted qué ha aprendido De este proyecto? A ver Muchas cosas Pues así A mejorar la calidad De vida Y ya Perfecto Oiga Trabajo En comunidad Trabajo de estos chicos Que le quieren apostar A nuevas alternativas Lo estamos visionando Lo están haciendo Real muchachos O sea que Esperemos que Todas estas oportunidades Se den Necesitan obviamente De apoyo Como el que ya Están brindando Algunas instituciones Pero bueno Es aprender Entonces Nos vamos a dejar De montar Ese bulto al hombro Y que vamos a utilizar La garrucha No nos podíamos ir Sin la mejor parte De toda ¿Sí o no? La comida Una cosa bien Deliciosa Y hoy Un plato Todos esos Yo no sé Si platos Y como llamarle Pero esta es De las delicias Que tenemos En Antioquia Y que hoy Vamos a disfrutar Vea Un delicioso Tamal Bueno Por aquí Nos encontramos Yo soy Edwin Sánchez Soy el encargado De la alimentación Del proyecto De Sevillas Del Futuro De Género Y algunas De las actividades Del comité Bueno Edwin Astrid ¿A qué le huele? No mejor dicho Que no me descuides De Tamal Entreténgamelo Por favor Porque ya lo sé Bueno Edwin Que ese Digamos que me imagino Que es muy placentero Poder estar Desde su oficio Construyendo también Y aportando A este proyecto Sí claro Obviamente Soy del campo Entonces Para mí es un gran honor Prestarles el servicio De la alimentación A los niños y niñas Del proyecto Ha sido muy enriquecedor Porque toda la vida He sido del campo Entonces Es maravilloso Y no pienso Abandonar el campo Trabajo desde la finca Y vengo y entrego ¿Y eso desde adónde? Yo soy del municipio De Fredonia Desde Fredonia Entonces salgo Y atiendo Todo el suroeste Y desde Itagüí Salgo y atiendo Norte Occidente Y occidente Pues occidente Norte Y oriente Un enamorado Del campo Y pues sabemos Que en la ruralidad Es donde se encuentran Las mejores Sazones Y es algo entonces Que se le impregnó Porque en el mero Olor Damos fe Que esto es Un manjar Si usted pudiera Definir el campo En una frase O en dos Tres palabritas ¿Cómo lo definiría? El campo es vida El campo es El punto de partida De todos los que habitamos Este planeta Porque sin el campo No hay vida Obviamente El campo es tan importante Como el agua Y como el aire Perfecto Ya lo ha dicho Edwin Bueno Entonces sigamos sacando Los tamales Y ahorita Sobre Ya tiene el empaque La hoja ¿Sí o no? ¿Qué es lo más importante? No se pueden comer La lechuga La lechuga Si no se la pueden comer Ya sabemos Muchas gracias Y gracias también Por aportar Desde su conocimiento Y desde este espacio También para que Estos proyectos Que nos favorecen A todos Se sigan haciendo En este municipio Efectivamente Si esperamos Que sean muchos años más Y continuar Con estos proyectos Que de verdad Son el empalme Generacional La verdad Nos estamos quedando Sin quien trabaja En el campo Entonces ¿Qué más que iniciar Desde las escuelas? Bueno Perfecto Astri Yo creo que hoy Si digamos Que tenemos Hoy si nos juntamos Y pensamos en lo mismo Hoy si vamos a poder Comer juntos Que es que A veces usted come A veces yo como O a veces usted come Más que yo Y no me pasa nada Faudier Pero al menos Traigo la evidencia Para que se antoje Y vuelva a esos lugares A comer Pero hoy si hicimos La diferencia Los dos Vamos a disfrutar De esta sazón Del campo Eso dijimos Porque no sabemos Si nos van a dar Pero bueno Tengamos fe Tengamos fe Los esperamos Los esperamos Para que degusten El rico y tradicional Tamal antioqueño Con carne de punta a punta Oiga yo Con carne de punta a punta Muchachos Astri Maravillosa jornada Hemos podido aprender mucho Disfrutado también Del conocimiento De estos chicos El aporte que hace La institucionalidad Digamos que la empresa Privada también Y todos Vinculados con una misma razón El desarrollo Y fortaleza De estas comunidades rurales Aquí entre café Caña Ese bello paisaje Cierto Que nos trae Las zonas Hacia el río abajo Hacia la encarnación El río Penderisco Maravilloso Yo creo que pudimos Disfrutar de una jornada Muy enriquecedora Astri Faudier Tú lo has dicho Y verdaderamente Evidenciamos Que todo este proceso Hace honor a su nombre Semillas del futuro Porque realmente Se está sembrando Esa semilla En todos Para que en un futuro Se vean germinar En ese amor Por el campo En esos proyectos De vida Entonces un agradecimiento Muy especial A esta comunidad Que nos acogió Que también nos hizo Partícipes De esta feria Y pues esperamos Que todos ustedes Televidentes Hayan quedado Complacidos Al ver todos Estos procesos Que ocurren En nuestra tierra Urraeña Porque el campo Tiene demasiado Para dar Y en nuestro Magazine Eso es lo que queremos Visibilizar Primero lo nuestro Así es Primero lo nuestro Recuerden que están Siempre nuestras Líneas Telefónicas Nuestro contacto De whatsapp Recordemos Para que siempre Estén vinculados Con nosotros En nuestra programación De la semana Y por supuesto Cada vez que tenemos Nuestro espacio De conectados Claro que si Recordamos pues Esta línea de whatsapp 311-221-4412 Y también estamos A través de nuestras Redes sociales En facebook Como Upur Televisión 2 Mientras todavía Faudier Andamos En esos trabajos De recuperar Nuestra página oficial Pero por Upur Televisión 2 En facebook Pueden encontrar Toda la información Y todo este contenido Tan valioso Que hacemos Con mucho cariño Para todos ustedes Bueno yo creo Que los vamos a dejar Con estas maravillosas Imágenes Disfrutando De estos espacios Maravillosos Del área rural Del área urbana Y de todos los lugares Donde sea posible Que Upur Televisión A través de conectados Y los diferentes Programas Pues podamos llegar Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!